Desde las Antillas a México, el Caribe está este fin de semana en alerta por dos tormentas tropicales, Laura y Marco, que descargan viento y lluvia y que según los pronósticos meteorológicos acabarán impactando al sur de Estados Unidos la próxima semana. En puntos concretos como las islas municipio de Vieques y Culebra, las ráfagas de viento alcanzaron niveles considerables. Según el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense, a las 14 horas local, el centro de Laura se localizó a 60 millas al suroeste de Ponce, Puerto Rico, con vientos máximos de 85 kilómetros por hora. Coincidiendo con la llegada de Laura, un temblor de magnitud 3,3 se registró en el sureste de la isla sin reportes de danos.